...este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... Al doctor Jorge Garaguzo, la licenciada Janina Massa, quienes van a estar aquí acompañándonos, hablando justamente del tema del Alzheimer. Y, ante todo, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día, muchas gracias. Bueno, decíamos fuera de micrófono por qué elegir el tema del Alzheimer en esta fecha. ¿Qué es eso, Janina? Porque yo me olvidé. Sí, en realidad se conmemora el 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer. Esto lo instaura Europa y tiene que ver con el... Correcto. Razón por la cual, bueno. Y empezaron por el Día del Alzheimer y creo que en el año 12 pasó a ser el mes. Durante todo el mes en Europa se trabaja sobre este tema, porque el Alzheimer, vos sabés que es la epidemia del siglo XXI. Es un tema bastante serio porque actualmente hay unos 50 millones de enfermas de Alzheimer en el mundo y vas a ver una placa que va a salir ahí, como se piensa que para el 2050, ahí está, va a pasar a 150 millones. Eso es tres veces más. Correcto. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Y de hecho, con Janina venimos trabajando este tema desde el 2003. 2003, exactamente. 2003, cuando se instaló GAMAT en Tandil. Sí. Y fíjate que ya advertíamos sobre la gravedad de este tema y es increíble como se fue duplicando y triplicando la instalación de esta enfermedad. ¿Por qué motivo? ¿Cuáles son los estudios que hay al respecto? Bueno, ¿cuál es justamente...? Se está investigando mucho, pero en realidad no hay, más allá del proceso degenerativo que se va instalando y que hace que en algún momento hay alteraciones de la memoria, del pensamiento y del comportamiento en las diferentes etapas de la enfermedad. Hoy día, en realidad, nosotros trabajamos sobre la enfermedad instalada, pero nuestro criterio a partir de ahora es empezar a trabajar sobre los factores de riesgo. Porque dada esa proyección, creo que tenemos que adelantarnos mucho. Correcto. Hoy venía diciéndole a ella que leí un trabajo británico que dice que cada tres nacimientos, uno de esos nacimientos probablemente tenga algún grado de demencia. Entonces creo que hay que trabajar muchísimo en lo que es prevención y en todos los factores de riesgo porque tiene que ver con muchas enfermedades. Por ejemplo, el tema de la diabetes, el colesterol, el alcoholismo, todas estas cuestiones que afectan el metabolismo del organismo, los factores de estrés, las cuestiones nutricionales, hoy se apunta mucho a eso. Claro. Porque todavía la realidad es que no hay cura ni hay un remedio que lo arregle. ¿Esto es así? No, sabemos que sí se saben cuáles son las proteínas que alteran el cerebro, de esto se conoce, se ha logrado desde la farmacología alguna medicación que logre ralentizar este proceso degenerativo, pero bueno, la realidad es que la demencia a medida que aumenta la expectativa de vida es una enfermedad de edad dependiente. Entonces a medida que aumenta la expectativa de vida es más común encontrarnos con estos diagnósticos. Y como sociedad, ¿tenemos realmente conciencia de esta situación? Digamos, ¿tomamos las medidas de prevención considerando justamente este panorama que nos están dando ustedes que es realmente muy preocupante? El lema de Alzheimer Argentina este año es reducir el estigma justamente, ¿no? Hablemos de demencia para reducir el estigma. El estigma es un tema que retrasa la posibilidad de un diagnóstico precoz. La realidad es que solo el 5% de los pacientes diagnosticados con demencia llegaron a un diagnóstico precoz. Es bajísimo el porcentaje. Mundialmente, ¿eh? Correcto. No es una cuestión solo de nuestro país. Por eso este mes y estos días en especial se dedica tanto a poner el tema sobre la mesa. Porque en la medida en que no podamos hablar de ello, en que... Claro. Hablar de la enfermedad es importante para ir tomando conciencia. Y de hecho, me pasó ayer, hay muchos pacientes que en realidad no saben lo que están padeciendo. Y son los familiares los que traen a este paciente. Y generalmente ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con el paciente, con el entorno. Porque, bueno, como decimos siempre, es una enfermedad que afecta al cuidador y a los familiares. Correcto. Termina siendo una enfermedad que invade todo el núcleo familiar. ¿El paciente no se da cuenta justamente por la misma enfermedad o no lo quiere asumir? A ver, ¿cuáles son los síntomas? Uno de los síntomas precoces de la enfermedad, lamentablemente, es la anosognosia, que es esta incapacidad de ser conscientes de la patología. Siempre decimos que cuando un paciente se sienta en el consultorio y le preguntamos el motivo de consulta y dice, vengo porque no recuerdo nada, uno dice, bueno, este paciente probablemente no tenga nada. Claro. ¿Sí? Porque ya manifiesta una conciencia. Exacto. Cuando el paciente dice, no sé por qué vengo, yo estoy perfecto, me trajeron mis hijos, me trajo mi marido y demás. O cuando haces la pregunta que dice Janina, dirijan la mirada hacia el hijo o el acompañante. Esperando la respuesta del otro. Claro. Eso te marca que no hay conciencia. Que no hay conciencia de que hay un problema. Y la anosognosia es un síntoma complejo por esto, porque imposibilita de algún modo el diagnóstico precoz y porque implica a la familia desde el momento más temprano de la enfermedad. Y hoy los adultos mayores están bastante solos también. Esto es una realidad. Claro. ¿Sí? Sí. Hablaban, yo leía un trabajo ayer, que en África en realidad están haciendo estudios bastante extensos porque tienen muy bajo porcentaje de la enfermedad. Y dicen que está muy asociado a que el adulto mayor vive en comunidades muy socializadas, donde los jóvenes o los núcleos familiares se preocupan mucho de ese adulto mayor, de mantenerlo en sociedad, de ser parte, de mantenerlo activo. Y creen que esto es una variable que está teniendo mucho, que es un factor protector para el desarrollo de una demencia. Entonces, bueno, esto que nos pasa psicosocialmente o sociológicamente o... Suba. Claro. Suba mucho. El familiar, si no está implicado desde el primer momento, el paciente solo no puede. ¿A qué tiene que tener más atención la familia? ¿Cuáles son esos señales de alarma como para tratar de reaccionar tempranamente? Bueno, el síntoma conductual, Jorge, en general. En general, las cuestiones de conducta. Porque por ahí la memoria se empieza a perder, pero de alguna manera, de acuerdo al nivel que tenga esa persona, va a ir como compensando esas pérdidas. Pero de pronto empiezan a aparecer algunos trastornos de conducta que a la familia sí le llaman la atención. Sí, hay cierto grado de desinhibición, hay cuestiones inclusivas de ciertas cuestiones que rozan la psicosis. Hay cuadros muy importantes que comienzan con una depresión. Exacto. A veces la depresión hay que observarla, tratarla y si al mes o... depende de la edad. Correcto. Si al mes o al segundo mes no ves demasiados cambios, tenés que empezar a pensar si detrás no hay alguna cuestión. Porque muchas veces detrás la depresión es un cuadro de presentación, pero se está empezando a instalar un cuadro de demencia. Muchas veces esto es para pensarlo. Es una manera de decir, acá hay algo más. Sí, muchas veces, perdón. Esperamos el síntoma de memoria y la realidad es que cuando el síntoma se hace evidente para el otro, estamos ya en un momento avanzado de la enfermedad. Porque para descubrir el síntoma de memoria, precozmente es mediante una evaluación. Porque el paciente en general tiene muchos otros recursos cognitivos preservados, por lo cual puede compensar ese déficit de mil y una maneras en el comienzo. Y de esto hablamos tal vez cinco años antes. Claro. Ese momento clave para poder hacer el diagnóstico. Y ese síntoma de la memoria, ¿puede ser que en algún momento hasta pueda resultar confuso porque pierde la memoria de algún momento de la vida y no de otros o algo por el estilo? Digamos, la memoria cercana quizás la pierda, pero no la lejana. ¿Se acuerda de cosas de hace mucho tiempo? Sí, esa es una característica clave de la cognición, sobre todo de la demencia tipo Alzheimer. Hay otros tipos de demencia que incluso no debutan con trastornos de memoria, como por ejemplo la demencia frontotemporal, que debuta en general con trastornos de conducta y la memoria se afecta muy avanzada a la enfermedad. Pero sí, en general la demencia tipo... Y aparece en edad más jóvenes. Eso también aparece. Demencia tipo Alzheimer es memoria reciente. Reciente. Es los hechos recientes. Y en general se apoyan mucho en ese pasado para compensar. Uno los ve como hablando siempre de cosas de hace mucho tiempo. Igual es una característica del adulto mayor también. Claro, exacto. Sí, de resignificarse a partir de la red. Y de hecho se trabaja con esa memoria. Sí, por supuesto. Porque al estar fallando la memoria reciente, tenés que trabajar con esa memoria para que todos los cables... Vos sabés que el cerebro se vive permanentemente modificando. Entonces poder trabajar a través de técnicas, que eso es lo más importante, bueno, hace que este cerebro se vaya amoldando a la situación presente y genere neuroplasticidad. Y eso es muy importante. Y seguramente es importante también que todo este tipo de abordaje se realice de una manera integrada, digamos, con un equipo que no solamente vaya para la parte psiquiátrica, sino lo psicológico, digamos, todo que vaya de la mano, ¿no? Sí, integrado al tratamiento, pero también convocando mucho a la familia. Sí, porque cuando hablamos de la toma de conciencia de la enfermedad, eso también le cabe a la familia. A la familia le cuesta mucho aceptar este diagnóstico, porque de alguna manera lo que observa es que esa persona, que es su mamá, su papá, ya dejó de serlo, ¿sí? Entonces esto cuesta muchísimo aceptarlo. Y muchas veces que el entorno acepte también colabora, ¿sí?, con ese tratamiento, que sí, son varios los profesionales en juego. Esta es una enfermedad neuropsiquiátrica, ¿sí?, porque comienza siendo una patología neurológica, pero cuando se agregan todas las dificultades de comportamiento y trastornos del pensamiento, ya es una enfermedad que entra a participar en la psiquiatría. Por eso el trabajo en conjunto es fundamental. Correcto. Y a la vez seguramente hacer un punto estresante incluso para la familia, el asumir justamente esta realidad donde de alguna manera cambia por completo la vida, la estructura de ese adulto mayor que ya quizás no puede ni siquiera estar solo, ¿no? Por supuesto, sí. A la larga no puede estar solo. Hay que empezar a implementar estrategias donde siempre esté acompañado, donde siempre esté asistido, porque deja de ser autoválido. Digamos que el Alzheimer, las emociones es lo último que va perdiendo. Leía una vez un artículo que decía que la sonrisa es lo último que se pierde. Que cuando vos a un paciente que padece de eso, lo tomás de la mano y sonríe, está sintiendo algo. Entonces esto no hay que perderlo. Por más que ese paciente te mire y te pregunte quién sos. Claro. Y a lo mejor sos el hijo. Exactamente. Algo más para comentar en este momento, bueno, pensando justamente la jornada del sábado, del 21 de septiembre, este Día Mundial de la Unión. Yo creo, Janina, que tenemos que insistir en lo que es las cuestiones de riesgo, ¿no? Y las prevenciones para las generaciones que vienen, ¿no? Sí. Todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. Todos los factores de riesgo, cuidarlos, que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver también con un cerebro con mayores redes neuronales para en la pérdida quedarnos con sustento, con una base de sustento. Y esto tiene que ver con el aprendizaje. Porque muchas veces los adultos dejan su etapa activa laboral y se quedan en el espacio de su casa sin plantearse ni siquiera un nuevo aprendizaje de ninguna índole. Así que al cerebro hay que darle estimulación. Claro, ejercicio. De forma constante. Así como le damos al cuerpo, el cerebro también tiene que ejercitarse. Y esto es fundamental. Creo que en la medida que el Alzheimer ha avanzado, también en ese sentido las familias han tomado conciencia. O sea, si un abuelo lo tiene, si papá lo tiene, ojo, yo puedo tenerlo, que de hecho es así. Entonces, algo tengo que hacer en función de esto. Creo que el hecho de que sea una gran epidemia hace que tengamos que estar alertas sobre este tema. Y me parece que en ese sentido, tanto el día de Alzheimer como el mes, que se trabaja en muchos lados. Por ejemplo, España es uno de los países que para mí mejor trabajan sobre el tema. De Alzheimer. Sí, hoy Japón también está haciendo de lo suyo. América Latina, en Colombia hay un trabajo muy interesante. En una ciudad que se llama Antioquía, hay 25 familias que padecen Alzheimer. Y hay un seguimiento muy importante. Inclusive ahí están trabajando sobre la búsqueda de una vacuna. Sí. Ajá, pero bueno, son trabajos que llevarán muchísimos años y de largo tiempo. Exacto, no se puede predecir, exactamente. Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho el habernos acompañado, el habernos planteado este tema y ayudarnos justamente a pensar y a tratar de que tomemos conciencia, que tomemos medidas preventivas las que estén a nuestro alcance. Muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. En el espacio, aquí del espacio que corresponde a Ipsico, hemos estado compartiendo esta charla con el doctor Jorge Garaguzo, con la licenciada Janina Massa, hablando de Alzheimer. El próximo sábado es el Día Mundial del Alzheimer.